Música Serie patrocinada por SQUAD La mejor comunidad de gamers y youtubers de todo youtube Hola muy buenas a todos guajes y guajas Aquí Jairolycer46 En una nueva etapa del D-Rally Vamos a trayectoria profesional Campeonatos, nuestro campeonato libre de los años 60 Lo reanudamos Y nos queda la última etapa La 4 de 4 del Rally de Finlandia Vamos primeros a bastante tiempo Pero recordar aún más de un minuto 10 del segundo Creo que lo tenemos bastante fácil De acuerdo, será simplemente acabar la etapa Venga, comenzamos y luego comentamos 3, 2, 1, ya Derecha 4, encresta y encresta Izquierda 4, abre 40 Derecha 4, media larga, pasada por usted, 150 Izquierda 3, encresta, 60 Derecha 4, abre encresta, 40 Izquierda 4, larga, encresta, no tajar, 80 Derecha 4, encresta y medio encresta Izquierda 4, larga y derecha 5 Medio en salto, cresta Derecha 6, 60 Izquierda 5, empache, cierra 4, encresta Cresta 100, empache Izquierda 5, encresta, 60 Derecha 3, mira larga, mantener Derecha 6, encresta, 60, pasada cruce Derecha 6, imposible en salto, cresta 80, salto a cresta, 60, pasada cruce Medio en salto, cresta, 40 Atención izquierda 5, encresta Izquierda 4, derecha 6, encresta Cresta Derecha 4, media larga, 100 Salto, cresta pequeña Izquierda 4, encresta y bache, 100 Izquierda 6, salto, cresta Izquierda 3, mira atajar, abre, pasada cruce 180, pasada cruce Precaución, medio en salto, cresta Salto, cresta pequeña Derecha 5, en salto, cresta Una atajar, 40, cresta Derecha 6, cierra 4, media larga 80, pasada cruce Medio en salto, cresta, 40 Derecha 5, cierra 4, una atajar, pasada cruce Cresta, bache Izquierda 4, media larga, encresta, abre, larga Cierra, encresta 60 Atención, derecha 4, cierra 3, larga, encresta No atajar, 80, pasada cruce, cresta Izquierda 3, no atajar, pasada cruce, abre, encresta Medio en salto, cresta 60, pasada cruce Salto, cresta y resta el posible salto, cresta Seguir izquierda en salto, cresta, 80 Precaución, izquierda 6, larga Cierra 4, salto, cresta 60, cresta Derecha 4, abre, dos cuestas pequeñas Abre y sigue, 150, en bache Posible salto, cresta y bache A posible salto, cresta, 40, bache Precaución, izquierda 4, media larga, encresta Saltar tramo sinuoso, en salida 100, pasada cruce Izquierda 4, abre, cresta, 60, cresta pequeña Derecha 4, media larga, encresta 60, pasada cruce Izquierda 4, posible salto, cresta 40, cresta, pasada cruce Derecha 5, larga, encresta Posible salto y seguido derecha, posible salto, cresta Dos cuestas Izquierda 4, larga, encresta, no atajar Abre 130, desnivel, encresta Precaución, derecha 4, encresta, salto 40, pasada cruce, medio, encresta, encresta 80, por desnivel Posible salto, cresta Precaución, izquierda 6, larga, en bache Cierra 4, sigue en salto, cresta Abre, posible salto, cresta Derecha 4, cierra 3, encresta, no atajar 60 Derecha 6, bache, encresta, 60 Izquierda 4, abre, encresta, no atajar 60, pasada cruce Dos cuestas pequeñas, 100, en puente Derecha 6, 100, pasada cruce Hasta meta Bueno, pues prueba completada Pulgares arriba, 4 minutos, 3 segundos Primeros, esta vez a 9 segundos de Campbell A 23 de Vesely Leysenko, como siempre, cuarto Olsen, que había comenzado muy bien este rally Ha tenido problemas con un volante mal alineado Ha quedado séptimo Vamos a ver cómo ha quedado en la general, ¿de acuerdo? Os pongo la repetición Y luego comentamos los resultados finales del rally En cresta y cresta Izquierda 4, abre 40 En cresta, 40 Izquierda 4, larga, encresta, no atajar 80 Derecha 4, encresta, y medio encresta Izquierda 4, larga, y derecha Ok, está 100, pache 60 Derecha 3, medio larga, manteneo Uho Question 5,ぐro F... La choc Margares, 3, Nick ... Ai... Deja Telefiz Tierra 40, Crespo, derecha 6, Tierra 40. Tierra 40, Crespo, derecha 60, Tierra 40. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.